¿Qué es la medalla Manuel Regino Gutiérrez? A todos ustedes, jóvenes normalistas, les propongo que cuando vivan tiempos difíciles, abreven en la vida de este magnífico pedagogo que alimentó su imaginación y su intelecto con el método que una a la ciencia y a la filosofía como forma integral del conocimiento. Para Manuel R. Gutiérrez era de suma importancia reconocer que el método objetivo era insuficiente si no se le reconocía también el método subjetivo, ya que pensaba con objetividad y subjetividad que esto formaba parte imprescindible de la experiencia humana y de la formación académica. Los conmino pues a que su esfuerzo y entusiasmo se mantenga siempre en alto. Ustedes están frente a un cuerpo edilicio formado también por maestros y maestras.